Es besarlo con un beso, este vacío que se siente Un mano en el silencio, otra manera diferente Cada uno caminando, en el sentido contrario Por sol, extraño amor No se hagan asesor, no me lo despeguen Se deringat la santa, el mídere en luz Seja tú, no me díen langzame No me díen malzame, no me díen malzame No me díen malzame Es que se morirá por la mirada No juntos, todos os suspiraba Que despartaba como una caricia Para curar de lo que querida Nos faltaba para enamorarnos Convencidos de nos separarnos Y ya jurábamos de nos creirá El amor hasta nos sobraría ¿En dónde estás? En donde estoy Si te quería ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy? Y ya me encanta ¿En dónde estás? En odio estás En odio estar En odio estás En odio estás En odio estás ¡Gracias!